Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir cómo eliminar el mal olor de las axilas con esta mezcla natural. Eliminar el mal olor de las axilas de forma natural es posible utilizando ingredientes simples y efectivos. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Ingredientes. Bicarbonato de sodio, aceite esencial de árbol de té, aceite de coco, limón. Elaboración de la pasta de bicarbonato de sodio. Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con suficiente agua para formar una pasta espesa. Agregar aceite esencial de árbol de té. Añade tres menos cuatro gotas de aceite esencial de árbol de té a la pasta de bicarbonato de sodio. El aceite esencial de árbol de té tiene propiedades antibacterianas que ayudarán a combatir las bacterias causantes del mal olor. Incorpora aceite de coco. Agrega una cucharadita de aceite de coco a la mezcla. El aceite de coco hidratará la piel y ayudará a la pasta a adherirse a la piel de las axilas. Esprime el jugo de limón. Esprime el jugo de medio limón y agrégalo a la mezcla. El limón actuará como astringente y eliminará las bacterias, además de proporcionar un aroma fresco. Modo de uso. Limpieza. Antes de aplicar la pasta, asegúrate de que tus axilas estén limpias y secas. Puedes usar un jabón suave para lavarlas. Aplicación de la pasta. Toma una pequeña cantidad de la pasta y aplícala en tus axilas. Masajea suavemente para asegurarte de que se adhiera bien. Deja actuar. Deja la pasta en tus axilas durante aproximadamente 10 menos 15 minutos. Esto permitirá que los ingredientes naturales hagan efecto en la eliminación de las bacterias y el mal olor. Enjuague. Lava tus axilas con agua tibia para eliminar la pasta. Secatela suavemente con una toalla limpia. Opcionalmente, puedes aplicar una pequeña cantidad de aceite de coco en tus axilas como hidratante natural. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.